Llegó la banda de boberos, esos putos que corrieron, que llevaron a un amigo en el cascón. Ojo, olvide, ojo, vale, yo no sé a quién me cante, si no manches puede saltar a un paredo, con su cadón, con la luna, con la mujer. Si la banda quema va a correr, que me lo puto se quede en la casa, la luna de boberos, que no me lo puto se quede en la casa, que no me lo puto se quede en la casa, a la boca le tiene que ver, que no me hable en la casa. Llegó la banda de boberos, esos putos que corrieron, que llevaron a un amigo en el cascón. Ojo, olvide, ojo, vale, yo no sé a quién me cante, si no manches puede saltar a un paredo, con su cadón, con la luna, con la mujer. Si la banda quema va a correr, que me lo puto se quede en la casa, la luna de boberos, que no me hable en la casa, que no me hable en la casa, que no me hable en la casa, a la luna, con 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 la luna. Llegó la banda de boberos, esos putos que corrieron, que llevaron a un amigo en el cascón. Por polinesios, por cobarde, que no sea quien te cante, y cobarde pues acá, vale, ojo, su malo.